Corona de las Nueves Gracias a San Rafael Arcángel. ¿Qué tal hermanos? Reciban un saludo de parte del Padre Wilman Fernández. Quiero en este CD invitarlos a que nos acompañen los ángeles. Para la bendición, estén bendecidos, protegidos y acompañados por el Ministerio de los Ángeles. Corona de las Nueves Gracias a San Rafael Arcángel. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, mírame postrado a Tus pies santísimos, lleno de arrepentimiento por la multitud de mis pecados. Dios, yo los detesto con toda mi alma, no sólo porque he merecido por ellos el infierno y perdido el paraíso, sino más bien porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno, a un dueño tan amable, a Tu infinita majestad. Oh Señor Dios mío, siento un profundo dolor. Te pido perdón e imploro Tu misericordia. Misericordia, oh mi amado Jesús, misericordia. En adelante estoy dispuesto a morir antes que volver a ofenderte. Para ello cuento con el auxilio de Tu divina gracia, con la intercesión de Tu Madre Inmaculada, y con la de mi protector, el Arcángel San Rafael. Amén. Oración a San Rafael Glorioso Arcángel Rafael Que estás presente ante el trono del Altísimo Yo, Tu humilde pero devoto protegido Me pongo ante Tu presencia Sabiendo que no soy digno, pero conociendo Tu ardiente caridad Te suplico desde lo íntimo del corazón Te dignes escuchar mis humildes ruegos Y presentarlos ante el acatamiento divino Para obtener Tu mediación Las gracias que más necesito en el alma y en el cuerpo Te pido especialmente, oh glorioso Arcángel Te dignes alcanzarme la gracia que aquí te pido Haz Tu petición Mas si juzgas que el objeto de mi súplica No ha de contribuir A la mayor gloria de Dios y salvación de mi alma Te ruego, oh celestial protector mío Que pidas Tú mismo para mí La gracia que sepas me ha de conducir Con más seguridad A la eterna salvación No tengas tanto en cuenta mis deseos Sino mi verdadero bien Lleno de tu eterna confianza en Ti Espero alcanzar lo que solicito Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Primera gracia a San Rafael San Rafael guía todos nuestros caminos San Rafael Arcángel, medicina de Dios Acompáñanos en el camino de nuestra vida Y ministra en nosotros la salvación Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda gracia. San Rafael, líbranos en los peligros. San Rafael Arcángel, medicina de Dios. Acompáñanos en el camino de nuestra vida, y ministra en nosotros la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera gracia. San Rafael, refugia a todos los indigentes. San Rafael Arcángel, medicina de Dios. Acompáñanos en el camino de nuestra vida y ministra en nosotros la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta gracia. San Rafael, consuela a los afligidos. San Rafael Arcángel, medicina de Dios. Acompáñanos en el camino de nuestra vida y ministra en nosotros la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta gracia. San Rafael, sana a todos los enfermos. San Rafael Arcángel, medicina de Dios. Acompáñanos en el camino de nuestra vida y ministra en nosotros la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta Gracia. San Rafael, media en todos los matrimonios cristianos. San Rafael Arcángel, medicina de Dios. Acompáñanos en el camino de nuestra vida y ministra en nosotros la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima Gracia San Rafael, San Rafael, protege a las familias y sus jefes. San Rafael Arcángel, medicina de Dios, Acompáñanos en el camino de la vida, y ministra en nosotros la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava Gracia. San Rafael, fortalécenos en las tentaciones. San Rafael Arcángel, medicina de Dios. Acompáñanos en el camino de nuestra vida y ministra en nosotros la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena gracia. San Rafael concede a todos los bienes necesarios a las personas caritativas. San Rafael, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final a la Reina de los Ángeles. Oh Soberana Reina de los Cielos, y Señora de todos los nueve coros, María Santísima. Digna Madre de mi Señor Jesucristo, Templo vivo de la Divinidad, Depósito de los Tesoros de su Gracia, Principio de la Divinidad, Principio de nuestro Remedio, Restauradora de la Universal Ruina del Linaje Humano, Nuevo Gozo de los Santos, Alegría de las Obras del Altísimo, y Único Instrumento de su Omnipotencia. Te acepto por Madre Dulcísima de Misericordia, Refugio de los Miserables, Amparo de los Pobres, Consuelo de los Afligidos. Todo lo que en ti, por ti y de ti confiesan los espíritus angélicos, y los santos, Todos los confieso, y lo que en ti, y por ti, alaba a la Divinidad, y la glorifica. Todo lo alabo y lo glorifico, y por todo lo bendigo a Dios, y creo pues el Poder Divino. Invita a todos los pobres, desvalidos, ignorantes, pecadores, débiles, Y a todos los hijos de Adán, de cualquier estado, condición y sexo, Prelados, príncipes, e inferiores, Para que vengan a buscar remedio a sus necesidades, en su infinita providencia, Por la intercesión de la que dio carne humana al Verbo, Porque sólo ella es poderosa, para solicitar nuestro remedio, y alcanzarlo. Por lo tanto, Sagrada Reina de todas las jerarquías, Te pido y suplico en nombre de todas ellas, Nos alcance de tu querido Hijo, La exaltación de su santo nombre, En las cuatro partes del mundo, La salud espiritual de las almas, La estirpación de las herejías, La ruina del soberbio príncipe de las tinieblas, La universal extensión de la Santa Iglesia, Y paz y concordia entre los príncipes cristianos, Para que todos, eternamente, Alabemos el santo nombre de Jesucristo, A quien sea la gloria, Por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.